Buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas un día más al canal. Bienvenidos al próximo capítulo de Red Dead Redemption. Vamos a ver qué tal se nos da hoy, qué podemos hacer hoy, porque ya de hecho en el capítulo de ayer terminamos lo que son las misiones para que se nos abra más en el mapa, porque de hecho no teníamos, y ahora teníamos que ir al poblado. Creo que tenemos que volver al sitio, creo que tengo gente apuntándome. Tengo gente apuntándome, pero ¿esto qué es? ¡Vámonos! Madre mía, Willy, me han dejado aquí solo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, donde sea! ¡212 de recompensa! Si me pillan, me limpian. Vivo o muerto. Madre mía. Madame. Date que viene uno. ¡Viene! ¿Vienes por aquí? Toma. A ver si me deja ver el mapa Vale, si hay que seguir para arriba Voy a seguir por aquí de alguna manera De la que podamos bajar, por aquí A ver si se me han disparado A ver a por donde subimos Vale, por aquí Vale, nos estamos alejando Madre mía, que sube, eh Vale, han visto al otro Pues menos mal que yo quería ser bueno, ¿sabes? No me digas Así que encima voy Voy sin la capucha, sin la... Esto, ya me sabe, sabe todo el mundo Quien soy Vale, mientras suben nos Nos escapamos Y todo esto, no me muestro ni los cascos, eh Que no estoy escuchando nada del juego Quiero alejarme Para que se me vaya la... Lo de se busca Madre mía Nos hemos librado Voy a ponerme los cascos ya, ahora que puedo Por favor Pero que inicio de capítulo Es este Bueno, parece que llove Pero aquí en la consola no se ve la lluvia O sea que... Se ve apenas Es si en primera persona No se ve nada en primera persona No se ve la lluvia Me da pena Pero bueno, está lloviendo Se supone ¿Qué pasa, bro? Vale Dabuting Para no me digas Doscientos treinta y pico Tengo que pagar ahora Si quiero que se me vaya la recompensa ¿Estamos locos o qué? Mucho No sé si que ha caído Hay que aprovechar Para llevarnos la piel para casa Esto es muy explícito Pero bueno Es el juego Llevamos la piel En mal estado Mira Y encima te Te pones a hacer tus cosas Compañero Consigue Tres pieles De conejo En perfecto estado Eso va a ser más complicado Oye ¿Dónde voy a entrar? Vale Bueno, bueno Voy a salir de la zona Y esto ya me lo puedo quitar Quiero que le crezca la barbaca Hasta el infinito Y más allá Bonito se ve el pelaje, tío Del caballo este Bonito, tío Luego siempre Youtube pierde calidad Pero no sé Yo hablo de los sombreros blancos Bueno, aquí Como no tengo busque de captura Imagino No pasa nada Bueno, aquí Yendo con pasado El caballo no se cansa Pero Está yendo al compás Del trote del caballo Es como apenas se cansa Bueno, vaya que sí Se cansa Hemos llegado Bueno, hemos llegado Al campamento ¿Vale? Me bajan del caballo Porque sí ¿Dónde vas? No lo asustes Ven aquí Bueno, espera Vamos a ir a Bueno, vamos a ir a venderlo ¿Vale? No estamos muy lejos Tenemos que hacer recompensas Pero es que no puedo Me la tengo que jugar A vender la piel Y el Y ya seguimos con la historia Es que Es mucha pasta No me deja 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 salir Se habrá activado Como Alguna animación O algo No sé Si por el camino Podemos cazar Algo pequeño También nos vendría bien No vale Que empezamos Claro Nos han matado Al otro Esperemos que no esté cerrado Está haciendo la noche La verdad es que ese es El juego Espectacular Valentine Seis grado La luna Que bonita Aquí no sale en amarillo ¿De qué quieres? No, no, no ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, que es uno de estos Bueno, no quiero Me podría pegar una paliza Vamos a vender esto y a la tintera Vender Un pequeño consejo Trate tu juego con respeto Y obtienes una mejor kill No usas 10 balas, lo que uno va a hacer Even better, work on that bow and arrow The cleanest way there is I'm not one of the doctors But I hear Grover has been sleeping If you want to raise your game here, friend Try placing them balas real careful One bullet to the vitals worth 100 Any place else It's a knack Or you hunt All right Get in quick, folks, before I eat all these chops myself La rata Vamos allá al campamento Con los relojes y demás que llevo Lo podría vender en la otra tienda Y ganaríamos más pasta Voy por el camino correcto Vamos a por John Marson Al protagonista del primer juego Al protagonista del primer juego A ver si me lo da perfecto Ah, que era una ardilla Y el conejo está aquí Ahora que es una piedra Yo quiero conejos A ver si pido algún conejillo No sé si habrá sido perfecto Creo que no, eh Otro pavo Y esto ya sí que va a ser para el campamento La comida Cargamos el pavo Cargamos el pavo Gracias Y ahora vamos a por el conejete A ver si Este ha sido bueno Madre mía En buen estado Vale, la piel ha sido buena La piel ha sido buena Vale, vale, vale Cargamos La piel creo que ha sido buena Así que vámonos a ir para casa Y vamos a pillar algo de comida más Alguna piel Y estamos aquí al lado Estupendo, tío Lo mirábamos bien No Ahora el caballo Para que nos siga subiendo Vale, vamos a dar A donar La comida Madre mía, colega Como os ponéis a tope Donar El pollo En mal estado La ardilla Buena piel Con pocos de perfecto Eso se lo llevaré Buen estado Y buen estado Vale, con el día de esto Van bien Y la piel de conejo Me la voy a quedar Vale, la piel de conejo Me la voy a quedar Por supuesto Voy a donar algo aquí Bueno Voy a donar un reloj Para objetos Que son 12 Lo que vale Ponemos la hebilla Las 4 Voy a dar de pelas Para alguna Que se me lleve Vale, sobra Hombre Vale, vamos a dormir Y iremos a la misión Si no No he puesto algo más En la mesa Dormir La bandera, claro Lo despertemos tempranico Quiero seguir comprobándolo La barba Yo creo que sí Que le irá creciendo Llegará a un máximo Pues estamos en la mitad De lo que crece Si estamos en la mitad De lo que crece Puede que darle Una buena barbaca Y este juego Es que esta serie Se va a alargar Todo lo que yo quiera Vamos Todo lo que yo quiera Jugarla Acabarán el momento De la historia Buenos días ¿Dónde está este tío? Va aquí Venga, vamos ¿Qué pasa tío? Ya, hombre ¿Qué quieres? Mi hermano me dijo algo Algo sobre un tren ¿Qué le dijo? Mary Beth Ovejó algo Algo sobre un tren Para los pobres Está más joven La verdad es que lo han hecho Más joven Que en el primer juego La verdad Así que se denota Pero eso es verdad ¿Qué le dijo? Y de ahí le salen los arañazos, los cortes que lleva, bueno, que lleva en el primer juego, en la cara, en la derecha. Ah, Merson, Marson. Por nada, no puedo decir para tanto la misión. Vale, se nos abren más, vamos a ver las que tenemos. Tenemos, para robar el carrete, ¿no? Carro de petróleo. Y, Merson, ¿qué es esto? Se busca vivo o muerto. Y aquí recompensa. Michael Bell, se nos ha abierto ahora. Vale, vale. Mesa arriba no hay nada. Vale, pues vamos a ir por aquí, a Michael Bell. Vamos a robar el carro. Vamos a echar un vistazo, ¿o qué? Pastoral americana. Vamos a ir a por el carro y lo... Bueno, es que esta parece que sea la misión de esto. Vamos a ir aquí. La principal, parece que sea como la principal de... del juego, ¿vale? Lo que necesitamos será munición, que no tengo. Pero voy a... ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Campo de tiro o qué es? No quiero echarles. Quiero coger esto. Seguridad de objeto de registro actualizado. Ah, eso es un libro a tope. En caso del evacuador alemán. ¿Qué monía? ¿Dejar o coger? Lo llevo, hombre. Ah, va a coger whisky. Me cagas de una. Nos curamos en salud. ¿No? Aquí tenemos otra carta. ¿Saquear? No sé. Esa, mirad. ¿A quién? A Marion. A ver. Bueno, me la llevo para mí. Charles, Charles, ¿qué quieres tú? Ah, ir a cazar. No, de momento no. Tengo bastante comida. Hombre, se está haciendo, claro, lo que he traído yo. Buenos días. Buenos días. ¿No puedo entrar al libro? ¿Por qué? Nada, no me deja. Nada, vámonos. ¿Qué hace? Se ha quedado la caja de munición ahí. Vámonos. Vale, ya he dejado salir de aquí. Ya se puede salir corriendo. Ahora, pero me gustaría dejar que hubiera, imagino que estará más adelante, una caja fuerte para guardar lo que yo quiera. Un baúl. Para guardar lo que yo quiera, que no me quiera llevar siempre. ¡Yo! Madre mía, tío. Por si yo no se levanta, ¿eh? Está muerto. Lo siento, hombre. Visto, viene ambulanzado. Madre mía, es topecazo, tío. Creo que tenemos comida. Vamos a cruzar el río. Vamos, ¿no? Vamos, ¿no? Ahora, ya sí que no me quiero meter. Ya con la recompensa que tengo, me pillan a mí. Ahora sí que no vamos a meter esto. Pa' por si acaso. No sé por qué la salud me va a estar bajando, tío. No sé. No sé por qué la salud me está bajando. O está barpadeando. A ver si me tengo que curar o algo. No, otro conejete. Tengo que cazar tres perfectos, pero tampoco voy a desperdiciar la carne. ¿La veis? Matar por matarnos, aunque sea un videojuego. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, están talando. Ah, están talando. La mía sigue tan lejos, tío. Dejo ahí escondido, no me jodas. Ahí va a ajustar. A ver qué misión nos tiene. Vamos, que no has quedado en buen sitio. Para que no te vean, ¿no? No. 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 Tengo un plan para hacerle a ti. ¿Una plan como el ferro de Blackwater? ¿O o como vas a escoger y acabas en la cárcel? ¿Dutch dijo que eres un gran abuelo castido por un pequeño árbol? No sé si lo que significa. Pensé que eres un chico muy difícil. No uno de esos chiquitos que intentan protegerse de su vestido. Solo sé que cuando las cosas se reales, te vuelves a la cabeza. Lleves a tu cabeza. La cabeza. Sí, parece así. Así que supongo que no vas a ir conmigo para robar el coche de la bancada. Se trata de esta vez en la pared. Heardé de uno de los chiquillos de O'Driscoll que estaba hablando mientras estaba dentro. ¿Tú y yo? ¿Claro robar? Eso es lo que dije, ¿no? Después de ti. Vamos, tengo una mirada que podemos mirar para ellos. me empiezan aquí las charlas nada, 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 nada si deja de cruzarte si deja de cruzarte bueno, tomamos la cara ya, por lo menos pues nada, a aumentar la recompensa, ¿no? en el condado esto no lo voy a poder llevar al final pero bueno, así es la vida dura en el lejano oeste muy bonito, pero un trayectazo que flipas, ¿eh? bueno, ahí se escucha cuatro tíos ya empezamos sin armas nos cargamos a todos a todos, solo me he cargado uno eso hubiera sido un colateral, ¿eh? ya está vamos, déjame llevarla ahora la llevas tú el mío viene o no viene vamos sí, sí mira, la carta de repetición, ¿no? falta velocidad ¿es este el Lancaster o no? Lancaster de repetición, vale posta o normal pero tengo que mejorarlas, ¿eh? y aquí es que no te deja ah, bueno, sí, sí que te deja ponerlas repunta dividida y posta que se ataca mejor pensaba que no te dejaban no te deja no te dejaba qué no te dejaban o no no te pongo la carta en el mar ahora el se lo no rompió no no bueno tiene Tenemos la cámara cinematográfica, ¿no? Ya que va andando, que se vea bonito. Pues prefiero hacerlo yo. Le darás tú alguna rueda y se va. ¡Adiós! Nos han pillado unos cuantos, ¿eh? Le daré a éste. Lo he gastado como tonto, tío. Un momento. Le dame esto. El caballo no quería dispararle, pero bueno. Vale, le dame a todos. Nos queda uno. Ahí está. Ah, mira, el mando este. Yo lo tengo muy... Sí que son todos ellos. ¡Hola, lateral! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! No, 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 déjalo, déjalo Voy, voy, voy Pero quiero saquear, hombre Quiero que sea beneficioso esto para algo No, ¿o qué? Está en medicina Allá, pesado Para cocinar, ¿no? No tengo nada cocinado Voy, pesado, hombre ¿Dónde está la cerradura? No, 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 déjalo No, no, déjalo Mira, dinerete Pues sí Oye, oye, oye Pues nos han dado una buena pasta Madre mía Nos han dado una buena pastita Y aún tenemos un buen pastizal Podríamos ir a... Para pagar la recompensa Ok, tranquilos Vamos a probar Pero si no se me va a ir de madre la recompensa al final, tío Es que prefiero Prefiero pagar la hora Que ya es bastante Que me quede sin un duro Pero si no se me va a ir de madre la recompensa al final, tío Espera, espera, espera Que hay por ahí Un pájaro Una codornil No sé de qué habrá muerto la codornil Pero me la llevo a mí En mal estado Me da igual Me vende, seguro Vamos a pagar la recompensa Bueno, si volvemos, claro Al final he pasado Si tenéis que pasar ¿Dónde va a atar el caballo? Por favor Vale, ahora por eso puedo atar Vale Vale Vale, por aquí no he hecho Es su puerta, claro Vale Vale, por el metro 400, venga Vamos a pagarla Madre mía Pues no, vea Ya podemos ir tranquilos Venga, vale Ah, lo vienes del tren No, no se va el caballo se va el caballo solo se me manda mi caballo ah, vale, se ha quedado tranquilo se ha quedado tranquilo cuéntame, señorita mira, mira, que cara tienes ah, vale, pues ha sido bueno ahora nos vamos vale, pues ahora ya tenemos la recompensa pagada ya no nos persiguen aquí si, vivo, muerto, ¿no? o sea, me ha servido para esta solamente por aquí vale esta no está disponible, creo o sí, esta es la que hay que buscarlo, ¿no? vamos a buscarlo pero, a ver vale, seguimos pero no, lo que voy a hacer es un campamento adiós, no quería darle el tiro quería darle con esto voy a hacer un campamento aquí cocinar mira, pues me voy a comer el pavo con esa cara ¿qué es lo que se lleva? el hígado carne pone habla con John sobre el carro ¿de qué? de petróleo crear vamos a cocinar sin sazonar cocinamos vamos a cocinar toda y así por lo menos esta no la vamos a comer que nos cure cocinamos más no tenemos más me gustaría aprender recetas claro, porque se puede hacer la de sazonar con alguna con alguna alguna otra receta o demás me gustaría saberlo si, ¿con qué? con menta orégano tomillo bueno, imagino que se podrá que se podrá comprar en la tienda eso lo haremos en el siguiente episodio vamos a cocinarla toda ah, digo, se ha quedado ahí mirándolo digo, no sé qué estaba qué estaba haciendo oye, pues tenemos un montón ah, la codornil y al soltarlo me ha vuelto a dar más guardamos vale, de esta ya no tenemos más y carne de venado pues lo que voy a esperar es a la menta, tío ay, podría haber crocinado alguna a ver si podría haber hecho alguna cosa más eso es para lo que quiero oye, pero me ha puesto esto de toda la gana el campamento vamos a ir a alguna tienda aquí cercana porque quiero quiero comprar a ver si tiene especias tiene menta o tiene algo así y hacemos el venado así porque si no sin sazonar imagino que sazonada te hará más y de paso puedo vender el pollastre es relajante la verdad que el juego es muy relajante cuando sobre los transcursos de las cosas que hace claro es muy muy relajante y eso me gusta oye, salvajes por ahí no, bro no, paré de escuchar un gel pero bueno, estoy cansado ya de que me paren los NPCs un poquillo ya vamos por este sale uno ahora aquí está el pueblo madre mía va el pavo más tieso que una mojama en las patas adiós le he tirado el conejo al suelo lo siento y ya esa madera es un poco inestable vender tenemos la piel de conejo en buen estado fuera pavo en buen estado oye, por el final está en buen estado cecina cocinada pluma del pato las plumas no las voy a vender porque no vale pero a ver le puedo comprar a ver si tiene especias cecina cecina de venado carne de venado adulto carne ternera de primera uu, ternera de primera no vamos ya a la tienda que bonito tío notamos al caballo aquí calla, hombre tensao vamos, Morgan ata el caballo que no es tan difícil vale ya hay caballo vamos a morir con el blanco ahora vamos a la tienda ay, perdone usted te puedo atracar si quiero pero no quiero provisiones a ver alimentos secos mira, barra de chocolate café molido caramelos corta no yo lo que quiero son especias ¿no? ¿dónde van a estar las especias? no a ver si hay provisiones comida enlatada no, no yo no quiero esto yo quiero el maíz me loco pera cecina carne de venado depende lo mismo eh productos locales panecillos que bueno vale pues parece que las especias no hay creo que no esto es la munición bueno flechas si que me harían falta porque aún no sé hacerlas bien compréme una cafetera y aceite para armas necesito también para arreglar las armas me anima el caballo el alimenterido y establece moderadamente la salud atuendos no, no, no pues se ve que no podrás comprar la menta hay cosas de esas ¿no? imagino no, no para afuera para afuera para afuera pues no sé donde imagino que es ahora que encontrarlo ¿no? las cosas esas frescas y demás si porque aquí no espero la tienda me han dejado ahí me han dejado el campamento para hacer café o sea que sí que podré bueno si usted se aparta pero cuidado no esta estuvo atravesando mi caballo ¿en serio tío? ya estamos 10 dólares por un espujón y estaba el atravesar miento tío esas cosas no deben ser así ay señor ya se me ha puesto toda la recompensa de 10 dólares donde acabo de pagar ¿no? es que madre mía tío venga por nada voy a oficina de correos a quitarnos la recompensa por el tonto nada venga la booty 10 dólares por un espujón cuando él estaba provocando estaba en medio en medio nada que venga a apagarte otra vez analizar liberar cerca de tiro la recompensa, venga, sí quítete tren ah, mira, vamos a probar esto vamos a aprovechar el viaje rápido, claro, apagando con lo del tren, pero bueno, vamos a aprovecharlo, a ver, vamos a probarlo a ver qué tal bueno, bonito te meten aquí ahora en cielo para cargar el mapa y ya está pero mi caballo que ha venido detrás uu, qué uu, qué ha pasado ahí uu, vaya cinemática más larga, bueno, vaya carga mira, me vas a ver que me baje yo y todo a ver, se va comando un piti hola con la meña a pensar que ha aparecido ya por aquí nos empezamos a acabar mal en time porque tenemos que ir a la otra vez con él y el carro ha pasado voy a tener que ir a la otra vez con él que no nos va a venir, nos va a hacer toda la pirula, voy a tener que ir andando está allí acabo en todo ¿podré subirme? ¿podré subir sin pagar? bueno, pues te puedes subir sin pagar vamos a ir al establo, a por el caballo a por el otro a por él aquí, ¿no? bueno, no estamos lejos ni nada, Willy ya, bueno, vamos a aumentar la resistencia bueno, vamos a sacar a Mangurrino del establo entonces, ¿de qué sirve lo que hemos hecho, tío? porque para perder una montura oye, ¿para dónde estoy yendo yo? hombre, es que si me hubiera el Silvio de donde está sería muy raro un supercaballo un supercaballo ah, mira, lo puedo recoger aquí vamos a probar con Sire ya lo tenemos aquí ah, mira no sabía que los sentidos le daban pero bueno, vamos a coger este caballo que es grande por lo menos ay, mira, cómo se nota aunque sea uno de carga esto ya es un caballaco negro zaino ahí, míralo este sí no le voy a tocar nada qué guapo vámonos para casa no cojo más el tren, ¿eh? por lo menos pagando y teniendo caballo o no bueno, esto de que caro se te quite la marca que tenías y así también vamos subiendo mejorando el vínculo con este caballo no tendrá velocidad punta para nada bueno, ahí va el tío fuerza tiene que tener pítase de una vez madre mía me lo he puesto a tiro, ¿eh? oh, Dios ¿qué ha pasado? voy a topazo hay unas moscas esto ¿qué ha pasado ahí? la valentine no estamos muy lejos la trae al caballo imagino que habrá que entrar a través de la cinemática del tío este por abrir a la otra antes estaba de pie ahora está sentado o sea, que puedes ir tú, ¿no? o no hola pero me iba a hacer otra misión claro no debería haber ido debería haber a ver a la otra vale pues vamos a ver a la A vale, está ahí pero está ahí ¿qué es? oh, Dios vamos a contarme algo está la mujer del Marzon creo que sí vamos a ver el crió Guayao blanco solo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Supongo que sí Por fin nos van a dar la caña de pescar Bien, bien, bien Para terminar el capítulo Que esté chulo Ya Está bonito, tío Mira, la caña de pescar, ya tenemos caña de pescar, perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Just down to the river near here, we shouldn't go too far from camp Oh, ok Feeling better? I know you was a little sick Oh, I'm fine You're a brave kid So, just like you Well, I don't know about brave I ain't much of a kid no more Well, your mama might disagree There are a few other women, I guess What do you mean? Oh, I'm just talking silly It's been a tough few weeks up in that snow I like the snow Yes, but not like that When are we going back to the other camp? The one near Blackwater? Yeah Well, we're not It's a complicated thing It's a complicated thing For now, anyway Why? I forgot a storybook there We left so quick Well, I'm sure someone can get you another storybook Really? When? Well, we'll see We'll see Got some stuff in there Alright This looks as good a spot as any Venga, ojo Encima He's going to go Hoy el caballo más alto Vamos a empezar a pescar Vamos que ahora mismo se caga, vente Vamos, si ya se puede pescar con dinamita ya en la caña de España Tengo dinamita, eh La caña de pescar, no tengo caña de pescar Ah, objetos ¿Cuántos pulsadores? La realidad es el de cebos No tengo cebos Ah, mira Algo de queso Cebo de pan A pequeños como el Lucio Americano y la Aleta Roja y el Bershka Bagre de cabeza de toro Ilumina de roca A ver Voy a ver Una ilumina de roca, a ver Voy a ver Una ilumina de roca, a ver Voy a usar un poco de queso ¿Quién? ¿Quién? Vete Coñado Una ilumina de roca Y traela contra el puro en un movimiento Agregando Lo que pasa ¿Por qué estás pescadando? Estoy intentando ahora que me salías tú. Si te sientes la parte de tu ropa de pescadando, no te cagas. Eso solo significa que uno está nibblando. Si te sientes un pescadillo difícil, eso es un pescadillo que va para la pescadilla. Así que te cagas muy difícil. Ahora. Creo que tienes un pescadillo, mira. Ahí, tengo. ¿Es una gran? Ah, vale. Para recoger. ¿Ves a ellos luchan ahí, Jack? Es cuando tienes que ser cuidado, te pierdas la línea. Tienes que sacarte primero. Si te pierdas el pescadillo. O, Jack, es un pescadillo. Es casi tan pequeño como tú. Deberíamos realmente traer a los pequeños. Le damos la oportunidad de crecer un poco. ¿Puedo tomar un descanso de pescadillo? Quiero hacer algo. O va el de maíz. Ok. Voy a volver enseguida. Ah, que de estos no tengo. Solo tengo queso. Algo le pasará. Ah, que de estos no tengo. Solo tengo queso. Algo le pasará. Dios mío. Parece que sea más pequeño. No, me ha costado menos. Es otro. Un lucio. Un lucio. Muy pequeño, ¿no? Medio kilo. Muy pequeño. Muy pequeño. ¿Es bueno para ti? Un gas. Está dando al revés. A ver, si no se rompe. ¿Qué estás haciendo ahí? Es una sorpresa. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Sí. Arthur Morgan. Van der Linn's most trusted associate. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 No. Vamos a recoger. ¿Verdad? Casiado. ¿Verdad? 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 2 la naturalidad no? de como se ve de cada uno de su lado ahí está, eso sí vamos en el campamento ya me lo digo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno, 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 bueno como se complica ya la trama ¿vale? y por aquí lo vamos a dejar en el capítulo de hoy de acuerdo muchas gracias a todos y a todas por ver el vídeo dejar un like si os ha gustado ponedme abajo en los comentarios que os está pareciendo esta serie se va complicando se va alegrando más va habiendo más cosillas más emocionantes más tiroteos de momento, claro, el principio es un poco lento del juego llevamos ya unas cuantas horas y es un poco lento pero claro, los juegos tienen muchísimas muchísimas más horas lo dicho si os ha gustado dejadme un like ponedme abajo en los comentarios que os parece y si sois nuevos bienvenidos, bienvenida suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo nos vemos en el siguiente chao